Aquí presentamos los 5 mejores geles de ducha. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Hasson Árbol del Té Purificante Gel de Ducha 887 ml. Si quieres equilibrio, limpieza y filtración en tu piel, prueba este extraordinario gel que no contiene parabenos ni contaminantes. Su plato integra aceite de árbol y té, por nombrar algunos ingredientes orgánicos. Es el más económico de la comparación. Número 4. Burs Bess, Fabulous Refresh Pepper Mineros Meribody Bass 12 FLOs. Tanto la menta como el romero son las piedras angulares de este gel de ducha, sugerido por sus clientes, ya que realiza una limpieza profunda eliminando todas las células muertas de la piel. Además, proporciona un agradable aroma a hierbas frescas. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Número 4. Número 2. Aveda Sampure Handy Body Bass. Además de un tenue aroma a flores, este gel tiene propiedades que sin duda te ayudarán a regular la humedad en el cuerpo, lo que desencadena un olor negativo en las zonas de mejor sudoración. Incluye aloe vera, un activo que por calidad cuida y protege la piel. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Art Naturals Jabón Antifúngico con aceite del árbol del T355 mililitros. Para una sensación revitalizante después del baño, pruebe este fantástico gel de ducha que contiene coco, romero, aceite de oliva, menta, jojoba y varias otras especies naturales. Al usarlo, cambiará el olor del sudor con una fragancia fresca de temporada de verano.